Que él vuelve a tu vida nuevamente Olvidando el daño que le hizo a tu vida No me importa si otro amor, poquito tus días En verdad te enamoraste, no imaginas Dile que le olvidaste, que tienes a alguien Que te enamoraste, que no te interesa Que por sus traiciones bastaste llorar Y a sus ilusiones dejándose regresar Dile que lo arrancaste recién eternamente Que ella me intente volver a tu lado Que a mí te interesa vivir el presente Contigo que se hizo olvidar el pasado Y dime que aprendiste contigo Y los valores de amar a alguien Que el que ama respete el cariño que siente Y te entrega su amor Dile que le olvidaste, que tienes a alguien Que te enamoraste, que no te interesa Que por sus traiciones bastaste lloraste Y a sus ilusiones más nunca regresa Eso Eso Oye, Eddie ¡Eso! Ahí están los managers de moda, los managers de moda Los que están comandando esto Dile simplemente lo que sientes Imaginen que perdonan sus engaños Pero aclárale también que con él no vuelve Porque como te amo yo, nadie te ha amado Dile que no olvidaste, que tienes alguien Que te da por nada, ya no te interesa Que tú eres un trastorno bastante llorante Que tú te ilusiones, pero nunca regresas Dile que lo arrancaste recién eternamente Que ya más me intentes volver a tu lado Si a ti te interesa vivir al presente Contigo que te hizo olvidar el pasado Y dile que aprendiste conmigo Los valores de amar a alguien Que el que ama respete el cariño que siente Y no entrega su amor Jamás nadie Jamás nadie Dile que no olvidaste, que tienes alguien Que te enamoraste, que no te interesa Que por tu trastorno levantaste llorar Que tus ilusiones más nunca regresas Eso, vamos chico, vamos Y me repite el pase Por favor Con todo el cariño Con todo el cariño Gracias Gracias Gracias.